Música Nos encontramos aquí en 200 árboles por la vida, es un espacio del cual nosotros como dirigidas del patrimonio nos empoderamos y nos apropiamos, inicialmente era una iniciativa que pretendía conmemorar los 200 años de vida municipal del municipio. Estamos aquí en el pulmón verde que inició Vigías de los Osace, alrededor de 3 años, en el cual se logra evidenciar el proceso alrededor de un trabajo con la comunidad en la que se invita a sembrar árboles de la región. Música Con siembra y con patrimonio ambiental y hoy estábamos trabajándole a la huerta. Para invitar también obviamente a la comunidad a que vuelva a retomar esas prácticas que de algún modo se han ido perdiendo. Y que entienda por ejemplo algunas cosas relacionadas con seguridad y soberanía alimentaria, que la gente sepa que pueden sembrar su propia comida y que no necesitamos estar dependiendo siempre totalmente de la economía o de lo que compremos por ahí, sino que uno puede tener su cebollita y eso es un ahorro. Y la invitación es a la gente a que cualquier espacio que haga por ahí, si quiere que empiece a sembrar, uno puede sembrar en una matera, uno puede sembrar en un jardincito chiquito o por qué no, empoderarse de espacios que están siendo inutilizados. Lo ideal es retomar esas formas tradicionales en las que anteriormente los campesinos sembraban y cada uno tenía su finquita, su cultivo, su huerta y eso le ayudaba obviamente como sustento económico a de ahí sacar muchos productos y la idea es como que no se pierdan las tradiciones. Para que la gente siembre, eso es seguridad alimentaria. La vida es nuestra, muy nuestra, también es nuestra, la tierra y las palabras que traigo son semillas también nuestras. Son semillas también nuestras. Son semillas también nuestras. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Suscríbete al canal!